Música Teofila Martín está moqueada con la comparsa del Carapapa y con la comparsa de los ladrones porque ya su concurso no se presenta y van a cantar las dos por su cuenta donde le sale de los cojones por lo que la teofila lucha por la ciudad y con todo el dinero que invierte en el carnaval manda a los Carapapas y al Aragón con ahí y demuéstrala al mundo quién es la que manda aquí con lo que le dices como una mujer es ponerte firme en el patronato y sacar un cuarteto con la soraya, la copedal y con Ana Matos y con Ana Botella hablando en inglés y seguro que llenando los teatros Dicen que el que robó al ladrón quiere decirle daño pa' de Pedro pero si el ladrón también es el tirano que roba el poder roba el compañero, roba el ladrón sin piedad y tendremos otro cien de justicia y libertad ¡No, no, 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 no no, 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 no Gracias.